Jonathan Loaizzi, ya que ya lo tenemos en vivo y directo. Jonathan, antes que nada, quiero darle gracias a Dios primero por esta entrevista y también por darte salud y darte la oportunidad de ir al juego del día de hoy. Sin Dios no somos nada, Jonathan. Y hoy te dio la oportunidad de estar ahí en medio de una situación complicada que venía llevando el equipo. Dios te dio la oportunidad de estar ahí el día de hoy. Buenas noches, Jonathan. Buenas noches. Y así es, primeramente, darle gracias a Dios por dar la salud, como dijiste, y pues también por la oportunidad de ponerme ahí en el juego, en esa situación, que gracias a Dios pudimos salir bien y pude lograr mi primer salvamento en la Grandes Ligas. ¿Qué fue lo que te dijeron o qué fue lo que te dijo el coach de Wolpen al salir a calentar? Pues el plan cuando llamaron era de que cuando saliera a col, saliera a Wilson a calentar también porque venía, creo que un zurdo, un derecho y después pido. Entonces si se le envasaba a alguien era sacarlo y meter a Wilson. Después, cuando estábamos bateando el séptimo, no sé, algo así. ¿El séptimo? Este, estaba uno en base. Llegaron a base y le dijeron a Nelson que si hacíamos tres carreras iba a lanzar él. Ok. Luego se mantenía en, a como estaba, iba a Wilson para adentro. Cuando salió Wilson a lanzar el octavo inning, entonces me dice el coach de Wolpen de que caliente con él, que tengo el cuarto bateador y pues se metió, creo que fue una base por bola que le dio a Pérez. Así es, el catcher. Yo estaba, yo tenía que estar ready para rosar y así fue. Entonces yo me preparé y salí para rosar. No, así es, es algo muy importante porque, vos sabes, el juego dos a una, si nos empatan en el octavo, o sea, él viene después, venía la tanda alta de ellos también. Así es. Y como no me esperaba tampoco, o sea, el primer salvamento de cuatro, pero esto, para eso estamos. Nosotros tenemos que estar preparados para la situación que nos toque y salir ahí siempre a tratar de hacer el trabajo. Y pues, gracias a Dios lo pude hacer, lo logré y mi primer salvamento en Grandes Ligas, gracias. No, pues sí, tremendo trabajo de Inge ahí atrás, sabes, también él está ahí para hacer su trabajo, es parte de su trabajo. Lo pudo retener bien y sí, era un sinker. Así es. Llegué a la loma desde que me subí, antes de calentarme, hice el primer picheo, vamos a trabajarlo con sinker. Y así fue, lastimosamente lo tiré de piconazo y pues, después pude ejecutar el picheo, mi siguiente lanzamiento, pude sacar el lao y cuando llegué al dogado me dice, siempre el primer picheo me lo tiras así, pero tú eres así. Como que, como que dice, me estás poniendo en aprieto. Sí, vos tiras siempre el primer picheo así, me dice, después venía ahí bien, me dice, entonces, pero esa es parte del trabajo de uno. Bueno, cuando llegué al dogado, el pitching coach, todos los muchachos, buen trabajo, todos los demás, me senté en la banca, siempre me da mi botellita de agua y me dice el pitching coach, buen trabajo, vas de regreso para el noveno inning y pues yo le dije, está bien, no hay problema, yo voy para allá, voy a hacer mi trabajo, ejecutar mis picheos, tocar a los bateadores y ese era el plan. En realidad nosotros siempre tenemos un iPad, siempre nos da un iPad, tenemos el iPad del equipo, ahí están todos los reportes de los bateadores, en qué picheo, o sea, cómo ellos son de agresivo, temprano, no, si están 0, 3 y 0, que si son bien agresivos, pacientes, o sea, todos esos reportes nosotros los tenemos y antes del juego los estamos viendo y así nosotros llevamos algo al bullpen. Correcto. Intentarnos, o sea, tener un plan, pero también uno tiene que saber el lanzamiento que tiene, bueno, uno a la hora de estar calentando, porque si a Ramírez le hace daño el cambio, pero si mi cambio no está bueno en el juego, entonces no voy a ir a tratar de hacerlo y dejarlo en el medio. Voy a batallar con lo que está bien, con mi comando que esté bien, si es el sinker, con el sinker. Sí, solo sinker, porque son bateadores que el sinker les afecta bastante. Y como lo tenía bueno calentando, gracias a este año mi sinker estaba muy bueno. Entonces yo voy ahí, como te digo, a trabajar con mi mejor picheo y el sinker lo tenía bueno y estaba duro también. Entonces yo salí ahí a trabajarlos con el sinker y el cambio de la vida. Gracias.